Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os voy a traer algo raro, algo diferente, algo... Algo... Esto es un plagio, una copia, un... No sé qué decirlo. Vamos a entrar y vamos a ir comentando. Pero se llama Era Off-War y la portada ya... Oye, estoy muy de negro yo y no aquí, ¿no? Bueno, la portada ya os va a sonar un poquito. Os va a sonar bastante, diría yo. ¡Guau! ¡Guau! Era Off-War y ahí estoy en mi aldea. Bueno, en mi aldea no. Es de Half-Pick, que me la ha dejado, lógicamente, para hacer este vídeo porque yo me niego a descargarme esta mierda. ¿Qué es lo que nos encontramos? Fijaros en la música, que la voy a apagar en breve. Que todo lo que vais a ver es una copia barata de todo a 100, de bazar chino, de polígono industrial barato, de lo que es el Clash of Clans, ¿vale? Ahí estáis escuchando la música, muy parecida a todo. No sé si me puedo mover. Tenemos el agua, tenemos los campamentos. Aquí ha pasado algo, no sé qué ha pasado, pero bueno, vamos a ver un poquito este juego que es. Voy a bajar ya la música para poderlo jugar, ¿vale? Vamos a ir a opciones porque es muy fácil manejarse por aquí porque como es todo... Es todo igual que en Clash of Clans, pues al final es muy fácil. Lo único que cambia es que solo tenemos tres idiomas. El inglés, el indonesio y el vietnamita. Después, por lo demás, puedes invitar amigos, tienes las noticias o las cosas que van saliendo nuevas. Pero es todo muy similar, por no decir igual. Y vamos a ver un poquito porque además existe una gran fuga por parte de los jugadores de Clash of Clans a este juego. A este juego vietnamita, me parece que han dicho que por ahí que es, pero que ha salido... No sé si ha salido hace poco o no, si ya existía o no, pero realmente está siendo el escondite de muchos jugadores o antiguos jugadores de Clash of Clans o actuales jugadores de Clash of Clans. Fijaros que el funcionamiento es parecido o no, igual, similar. Incluso tiene algunas mejoras porque tienen... Puedes estar en un clan de guerra, puedes estar en un clan normal, puedes crearte un clan. No hay mucha diferencia, tú eliges el escudo. 50.000 de madera cuesta, en el otro lado me parece que son 40.000 de oros. Tipo, pues, cerrado o invitación, mínimo de copas. La descripción la puedes poner, seleccionar el escudo, puedes buscar un clan. Aquí no hay filtros ni nada, aquí buscas un clan a pelo. Luego tienes un global, donde la gente buscará novia, supongo. Bueno, pues al final realmente, como no hay muchos, pues 15 contra 15. Llevamos como una hora buscando. Fíjate, claro, no hay tantos jugadores. Les cuesta... He visto a alguien conocido por ahí, además suscriptores del canal. He visto antes a Bolivia, de Liendas Ae. He visto a Predator. Predator está por aquí también hablando. Y Manol. Y Manol Gamer, esto no suena tan bien. O sea, que hay gente conocida. No sé cuántos chats habrá hace tres minutos. No va todo tan fluido, lógicamente hay muy pocos jugadores. Bueno, ¿qué vemos la tienda? La tienda igual, se puede comprar oro por dinero, ¿vale? 30.000 de oro son... Yo me flipo, realmente no me quiero que la gente esté comprando en un juego, en un plagio. Bueno, en fin, estas cosas. Se puede comprar reconstrucciones, se puede comprar ejércitos, se puede comprar defensas y se puede comprar escudos. Todo igual que Clash of Clans. Todo, todo, todo igual. Tenemos el laboratorio donde mejorar, fijaros, las tropas. Vamos a ver las tropas. Hasta el sonido de las espaditas. Bárbaros, arqueras... Es tremendo. Goblins, gigantes o hook warriors. Esto debe ser los rompemuros o zombombs. Los zombombis es los zombis bomba. A ver, magos, conjurer. Bueno, a ver, globos, está claro. Todo muy, muy, muy similar. A mí me cuesta creer que la Apple Store o la Play Store pueda realmente soportar o meter un juego que es un plagio total. O sea, me parece que Supercell debiera hacer algo contra esto. Me parece de verdad esto denunciable, entiendo. Pero bueno, oye, no lo sé, no sé de leyes, pero vamos, a mí me parece que es totalmente aquí. Fijaros que en vez de oro, elixir y gemas, el oro serían las gemas, elixir es elixir. La madera, pues es esto y esto, ¿qué es? Chorizos o filetes, no sé lo que es, pero da igual. En trofeos, vamos a ver aquí, vamos a ver qué tal el top clans. Pues puedes tener como máximo 40 personas en tu clan. Oye, pues hay muchos clanes ya, ¿eh? Es increíble, a ver qué tal, a ver qué tal los clanes primeros, a ver qué tal. Fijaros, 2.300 trofeos, es decir, no han llegado todavía a Liga Maestro. No sé si tendrán ligas o no tendrán ligas. Una cosa de mejora me ha gustado mucho es, ¿veis esto? Esto es señalada a la gente que está conectada ahora mismo. ¿Veis? Los que están apagados es que no están en línea. Y los que están en verde, aquí no hay nadie conectado. Estos están cerrados. Han cerrados para dormir, supongo. Y los que están en verde están en línea. Estos tienen 36... Vamos a ver si vemos alguno... Bueno, top player. Top player, 5.587 este. Y le saca casi 1.000 al segundo, no está nada mal. Españoles, pues no lo sé, hijos. O hispanos, pues no tengo ni idea. Ahora, nos enseñan los 30 primeros. Fijaros, si pincho puedo visitar su aldea, vamos a visitar su base. No me puedo creer lo que estoy viendo. Es decir, este tío que haya metido pasta a este juego que es un plagio total. Fijaros, torres de arquera, fijaros los cañones. Madre mía, los cañones son iguales, no. Lo siguiente. Torres de magos, morteros. Estos supongo que serán infernos. Rey y reina. Esto que es el centinela también, ¿no? Centinela. Centinela, ¿o qué es esto? Altar de la arquera. No, la reina y el rey. No tienen centinela. ¡Va! No tienen centinela. Fijaros que se queda el plano corto. Champiñones, lápidas. Bueno, madre mía de mi vida. También hay obstáculos. ¡Qué pena de vida, señores! ¡Aleleros! ¿Para jugar los niños? En fin. ¿Qué os digo, chicos? ¿Qué os puedo decir? Cuarteles oscuros. Cuarteles oscuros. Especial Barracas. Y, bueno, pues, oye, ¿os jugamos una o qué? Tiene también el, digamos que el mapa de duendes. El mapa de los duendes. Para buscar guerra. Pero, lógicamente, como no estoy en un clan, no puedo luchar, no puedo buscar guerra. Y, oye, pues, tienda para mandar mensajes. Para, para editar mi, mi base. Es increíble. A mí me parece, de verdad, tremendo. Eh, y bueno, pues, eh, vamos a seguir a alguien más en el, en el... Es que no sé cómo buscar un clan. Voy a intentar buscar un clan. A ver. Voy a intentar meterme en un clan. A ver si me, me deja alguien. A ver, este, por ejemplo. A ver. Visitar clan. Eh, medita 400. ¿Ves? Está activo. Porque está verde. ¿Vale? Es el único. Va, va, paso. Voy a... Madre mía de mi vida. A mí me parece, de verdad, que esto es denunciable. Ojalá hay Supercell para esto. Ojalá. Es decir, esto es un plagio total. ¿Qué ha pasado aquí? Mirad. Eso sí. Botinazos. 112.000. 100.000. Y no da elixir. Next. No cuesta nada. El next. Buscando oponente. 101.000. Ciento tal. 51 copas. Luego decimos del matchmaking. Eh... Clash of Clans. Aquí también. Esto enchufa también bastante. Tengo solo bárbaros. Supongo que habrá que buscar extractores ahí fuera o cosas de estas. Fijaros el antiaéreo. Madre mía de mi vida. Es lo más... Eh... Cutre. Lo más... Poco original que he visto en mi vida. Es decir, poco original me refiero a que... Tienen castillo de clan. Que me refiero a que... Joder, macho. Si quieres hacer tu juego, hazte tu juego, macho. Esto sí que es un plagio total. Y además cobrando pasta por ello, eh. Cobrando pasta porque entiendo que alguien ha pagado por... Por... Por gemearse su aldea. Bueno. Quién sabe si es el futuro. O quién sabe si no durará, aguantará o no aguantará. Bueno. Aquí al final realmente esto no merece mucho la pena. Porque ya sabemos que... Eh... Cómo se hace. Vamos a ver más... Básicamente cómo se ataca. Yo voy a atacar a la siguiente. Ya está. Ahí quedé un poco culo así. Al final realmente esto no va a ir a ningún lado. Eh... La de abajo. Como no sé cuáles tienen las minas abandonadas. Ni cosas de estas. Así que atacó. A 140.000. Pero es que... Madera. Me interesa madera. ¿Y qué es lo que queda de la madera? Esto o qué? Supongo. Esto. Esto. ¡Vamos! Otro aquí. Otro aquí. El sonido es igual, como veis. Es decir, vamos a farmearles. Voy a bajar la voz. Porque es el sordecedor. Mortero. Yo no entiendo. Aquí no lo estamos llevando todo. Y bueno, robándole un poquito. Como no podía tampoco robar mucho más. 67.000. Llevo 19%. No lo vamos. Venga. A ver. Fin de la batalla. Ok. Y nada. Pues lo hemos robado todo. Hemos pedido 9 copas. Que nos da un poquito igual. Y ya está. Estamos a tope. Elixir. ¿Lo mejoramos esto o qué? Venga. Nada. No lo voy a mejorar nada. Se lo voy a dejar a su propietario. Al propietario de esta. Gena. ¿Qué más deciros, chicos? Pues genada. Que aquí tenéis un jueguecito. Se llama Era of War. Que todos los baneados, si queréis, podéis veniros. Que hay grandes botines y cosas de estas. Y ya que estáis vetados en Clash of Clans. Que es muy malo, muy malo, muy malo. Que me parece los gráficos un poquito peores. Supongo que al final realmente. Pues oye. Pues esto dudará poco. O no lo sé. Pero realmente me parece que. Que no sé. Que debiera de haber algún tipo de regulación. O alguna patente. A mí esto me parece que al final copiar. Es como si yo ahora saco el teto. El teto. Que es como el Tetris. Pero. Y. Y al revés. Y. Y ya está. ¿Sabes? Y a beneficiarme. Me parece realmente. No sé. Me parece cutre. Me parece tal. O bueno. He visto alguna mejora. Incluso que podría Supercell realmente. Mirar a ver. Si. Si puede ponerlo. De que estén activos o no activos. Así que sin más chicos. Os dejo esto. Me parecía interesante. Porque he visto hablar de ello en Twitter. Y he visto hablar de ello en la comunidad. De Clash of Clans. A mí no me gusta. A mí me gusta lo original. Lo genuino. Lo bueno. Y por lo que llevo jugando muchos años. Para jugar a esto. Sinceramente. No. Pues me juego a Clash of Clans. Que lleva toda la vida. Y que ya tengo una aldea. Bastante grande. Eso por un lado. Y otra. Pues no sé. Si tiene cosas mejores. Pues que Supercell la copie. Ya que esto les ha copiado el juego entero. Que la copie su parte. Sin más. Me despido. Mañana más. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal. Partida de Cas of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles y espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. Escobar. 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 Escobar.